bueno ya estamos ya viendo ya las oficinas de aquí adentro pues el doñador ya está viendo en qué avión se va a montar dice está viendo si se va a ir en aquel que está estallando se está escogiendo cuál no sabemos ni cuál avión va a ser no sabemos cuál yo no estoy viendo que hay ahí vamos ahí viene uno volando así vamos a aterrizar si vamos vamos a que vamos a seguir vamos lleva mi agua bueno amigos la verdad que está llegando el momento donde nos vamos a ir el avión se está acomodando creo que le van a echar aire o no sé o gas cuál de los dos quiere ir hasta allá va el otro parece más por adelante hay todos son bien bonitos mire está cayó la carpa de una vez encima para entrar ahí están entrando las personas mira acá cayó la carpa de una vez ahí para adentro todo y el de nosotros creo que va a ser la que sigue pues sí la que sigue digo porque ya entró la otra se entró la otra para allá y el otro que está sacando la cola ya aquí ven miren la punta bueno doña Dori la verdad que está sorprendida de ver estos aviones porque la primera vez que va a poder montarse un avión de estos y la primera vez la primera vez no sé cómo no sé cómo se siente verdad pero hoy sí voy a sentir la emoción la emoción ah sí más duro pues ojalá bueno así es la verdad pues hay que estar contento para viajar y pues relajarse uno ma porque la verdad que a veces da pena da algo de miedo da pues los nervios a veces jodeme pero ahí lo vamos a ir más pues doña Dori y yo pues ya he montado dos aviones ya sabe ya sé cómo es va porque los movimientos de arriba a veces se empieza a temblar como que fuera un caballo así que pedo unos sacudones va no sé por qué pero tal vez por el viento pero sí lo asusta uno lo asusta uno no sé pero ahí está bueno entonces así como lo ven amigos ya están todos los personales aquí esperando toditos los que están ya para jalar no sé para qué lugar pero todos van para un lugar bueno vamos a continuar bueno ya estamos ahorita a punto de salir como lo pueden ver estamos ya en el último tramo ya para abordar el avión ya lleva listo su ese es su el soporte y su boleto bueno estamos ya en como digo en galerías ya vamos vamos a montarnos a la cola del avión ojalá que nos toque donde va el chofer para manejar como lo pueden ver en ese avioncito nos vamos a ir ya ya lo había enfocado desde afuera pues esa es la que nos esperaba pues se animó al top le va a tocar a la gente bueno ahí está doña Doris ya está dice que si todavía hay tiempo y si no quiere salir corriendo que no quiere salir corriendo pues si se arrepiente no se bien la recarga de combustible terminó ya puedes utilizar los baños y los aparatos electrónicos para ingresar a tu sitio como va muy bien no bueno salimos bueno ya bueno ya hay colo hay colo hay colo hay colo hay colo ? no hay colo no no hay con ese n ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos arriba ¡Suscríbete al canal! Ya estamos dejando ya la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!